que pare, tranquilo, si parezco un autobús de linea verde Mátalo, mátalo Uff, por fin, aquí Hay tanque aquí Marca de infantería F, hay peña Habrá gente también aquí Gente, cuidado, ping Sí, 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 estoy avisando Me hace el antitanque, puede quitárselo Un OPI delante de mi cuerpo, tira granada Mi marca Tiro Hostia, la granada Que tengo un tío aquí apuntando en la escalera y no he recargado What? No, tío, es que no me iba nadie En vez de sacar la esta, tío ¿Por qué no he tirado la granada? ¿Qué coño pasa en esta partida? Ahora te digo Por aquí hay un tío ¿Por qué? Oh, oh, what? ¿Pero, what? ¿Qué ha pasado? Hostia Eh, que tengo aquí el tanque Tengo aquí, tengo aquí el tanque Lo tengo aquí Hostia, hostia, que me ven, que me ha visto Está en Rude Gamosville Abajo? No, está aquí al lado mía Lo acabo de marcar, es un liger ¿Lo tenemos en la chepa? Sí, 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 sí Que se nos ha colado aquí ¿Estará chepa? ¿Estoy escuchándolo por aquí? Sí, 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 sí Está marcado como ligero En Rude Gamosville Eh, sale disparando, eh Sale disparando, me huele cada vez peor Aquí hay peña, eh Sí, lo tenemos súper cerca de Rude Está infantería aquí, eh, en Rude Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Otro tanque, tío Vienen dos tanques a Rude Gamosville Tengo peña aquí Peña en mi pin Nada, tío Eso es lo que pasa Pero lo que Venga, tío Es que no puedo ni pegar un tiro tranquilo Hostia, ni pegar un tiro tranquilo puedo, tío Hostia, me han revivido Si no me has vendado, tío Nah, estaba, 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 estaba enfrente, coño No sé a qué coño juega Por irme hasta el Fall Guys, tío No, coño, aguanta Hostia, hostia Puto tanque Tengo aquí el tanque, tío Tengo aquí delante Tanque hacia vosotros, tanque hacia vosotros Hola, tío, y le da de fronta No entiendo nada de esta partida Pero, tío, el tanque este Que juega este tanque, tío Voy a ver si lo ciego, tío Y fin de la historia Puede ser que me atropella ¿Pero para este niño hay hoy, o qué? Pues yo qué sé, tío Pero es que la gente Estos llevan a una guerra Y se creen que no le van a pegar un tiro Por la espalda a un compañero, ¿sabes? Más humo para el tanque, dale A ese alguien le puede poner una sarche Por un opi y salgo yo y lo quito Voy, te lo pongo aquí, en mitad de todo Es que hay gente por todos lados, tío No hay nada de poner delante Vale A ver, ¿dónde estás? Uno afuera Nooo Pero, hombre, no me hagas eso, tío Que me ha dado un palenque What? He tirado granada, una, tiro dos Hay que estudiar más para hacer la guerra, eh Que no tenemos ninguno Me he cargado un ingeniero Se han ido todos de Alemania Buena, eh Hay un tanque enemigo donde estoy marcando Otro pides ruido Sí, 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 le he quitado dos Juego sobre ellos Tiro humo Avanza, avanza con el humo, capitán Recargo Más pines, más pines Tiro más pines No, capitán, no Te he dejado tirado, tío Otra vez aquí Hostia, que hay un tanque, hay un tanque Infantería Voy, voy, damos un segundo Garrison No te he copiado Garrison Garrison, infantería y tanque Vale, pues tiro Tiro un bombardeo sobre ese Vale Sí Vale, tiran bombardeo ahí delante Para quitar el Garrison, el tanque y lo que haya Tiro humo, va a poder avanzar, pero vaya Hola, tú Ese cabrón No me lo ha cantado El canchón destruido Pero Pero no lo tienes así Tíralo Tíralo del otro lado No, no puede ser verdad, tío No puede ser verdad Tanque marcado Voy, voy Ahí hay un tío en mi ping Hostia En la marca que voy a poner de tanque Hay un tanque Y un Garrison Ya verás que hostia nos vamos a llevar Tú Atene toda la hostia que me va a llevar Uy Aprovechad que tenemos 10 minutos 10 segundos Venga, tío, vamos Hostia, ese está cerca, eh Uh, uh Nah, ya me ha pillado, tío Tanque, tanque, se acerca Un tanque, un ligero, un ligero Está en RU ya Javichu, vamos a humearlo aunque sea Vamos a parar ahora mismo Vamos, estamos tirando el humo Hay infantería, Javichu, infantería en frente Adelante el tanque Adelante el tanque Que te va a cazar, eh Ala Pero si es que tenemos gente aquí, tío No lo sé Aquí hay mucha gente, tío No, esto es un descontrol Hay que fusilar al puto comandante Buena esa, Diego, buena esa Uno fuera Tanque, mi marca Tanque, marca, mi marca Se está moviendo Acabo de ver a un tío volar Después de que le atropelle un tanque Ah, pero volar, volar de 20 metros, ¿sabes? Claro, un op Veo que si puedo dar un op Pero por donde estoy yo ahora mismo Por el granero este Esto está petado Voy a meterme por el granero Pero como me voy a detectar Le oigo, pero no le veo Pídele uno a... Moñásticol, te he matado a uno, eh Pero van a por ti Vete de ahí Uno fuera Uno fuera Brujo, quítalo, 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 brujo Brujo Voy pa' allí, voy pa' allí Bueno, espera, lo estoy quitando Lo estoy quitando Carry, defensa, fuera Vale, uno Tiro granada Tiro otra Hostia Vienen por la retaguardia por 46 Otro fuera Lo perdemos, eh Vale, voy Lo estoy mirando Bueno Hay una bar por ahí, eh Al oro Voy a por ese granero Vale, fuera la bar No, me disparan Ah, me ha pillado Debajo tuyo Minas, tío Que hay mina americana Daño colateral Tenía que disparar Eh, en mi posición Juan, Juan aquí, Juan En mi posición Un tío se escapa Vale, lo he quitado Voy, Genji Te intento cubrir desde la lejanía Ya, ya lo he visto, tío Va, camión Camión de suministros en el punto, eh Te va gente, te va gente Te va gente por aquí Por mi ping No, mierda, tío Está apuntando, tío Está apuntando con la cara No, ha pasado Ha pasado y me ha bloqueado el opi No me lo ha quitado Pero me lo ha bloqueado Va, me dispara, me dispara No sé desde dónde No sé, no, no sé Tiene que haber más gente He puesto uno Me lo han quitado Tiene que haber más gente por aquí Tío, con las minas Han plagado la puta carretera de minas Tengo un tío aquí Muerto Tío aquí Hay un tío aquí Hay gente aquí, hay gente aquí, eh Muero, muero, muero No, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Creo que han quitado el garris Kenji para la derecha Sí, está allí Le he dado uno Le he dado uno Venga ya, tío, de verdad Es que como odio este puto juego Tiene al izquierdo un tanque Que acaba de disparar Se está ladeando Nos está ladeando Nos está ladeando Nos está marcando, vale Hostia puta Uff La putada es que no va a pasar un día Wow, 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 wow Wow, 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 wow Hostias Hola, hola, hola Vale, escrotos, he quitado el OP, he quitado un OP, eh ¿Qué? ¿Tú te vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer? Tiene toda la rama Uy Ya Gracias ¿Hay tanques allí o qué? Te tiro, te tiro ahí humo Tan que mierda, joder, tío, están en todos lados, coño Tenemos uno delante, tenemos uno delante Hostia, si los veo allí, tío Si te doy la vuelta me voy por el otro lado Se te están acercando Venga, tío, me revienta la artillería Hostia, qué bien, estima artillería a tope, tío Pongo a Gary Tío, en serio, la ciudad y me piro La gente empieza a jugar Lo tengo aquí Joder, Dios, nos ha cogido Otra vez